Sí, el pliego ya está definido, se estaban haciendo los últimos retoques para poder publicarlo, esta semana tiene que publicarse este pliego sin no aparecer ningún otro problema, va a estar el pliego de licitación para el transporte público de pasajeros de Esquel. ¿La semana próxima sería? Tendría que ya la semana próxima, no sé, yo no recuerdo ahora cuál es el plazo de estudio que tienen las empresas para presentar sus propuestas y esperemos por ahí a fin de la semana que viene o la otra ya poder estar abriendo los sobres de este llamado, que es un ofrecimiento público. No es un concurso privado como se pensó al principio, sino es un ofrecimiento público. Cualquier empresa puede ofertar, por supuesto, cumpliendo con las condiciones que se establecen en el pliego de garantizar después la continuidad de la empresa y que se pueda prestar el servicio como corresponde. Está bien, o sea, ya se habilita para que cada empresa haga su propuesta y, bueno, es un proceso mucho más rápido, digamos, lo que es el análisis de la propuesta y la selección. El ofrecimiento público tiene esto que es más rápido que una licitación. Sin embargo, bueno, es pública, o sea, cualquiera puede presentarse mientras cumpla con los requisitos del pliego. Así que, bueno, esperemos ya lo antes posible poder estar definiendo este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!